Arranca las competidoras de la primera competencia en Go Frim Par, la partida es muy pareja, se queda ahora la número 7 con algunos problemas, Frank Isger en el último puesto, saltar rápidamente por el centro Social Engagement a tomar la punta, ataca a Mignay Vela, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Lucky Peridot, en el cuarto está la Iguapis Seeker, mientras que Frank Isger, la número 7, se ha quedado en la última colocación, corre a unos 7 cuerpos del primer lugar, el 6, Social Engagement con Tyler Gafalione está adelante, ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Mignay Vela, la favorita que está en el segundo con Edgar Sayas, en el tercero Lucky Peridot con Paco López, en el cuarto por fuera Piz Seeker con Javier Castellano, mientras que la número 7 Frank Isger con Joel Rosario está en la última colocación, 24-3, el primer cuarto de milla, Social Engagement se mantiene en la punta, Mignay Vela en el segundo trata de controlarla, en el tercero Lucky Peridot por el centro de la cancha, en el cuarto Piz Seeker, mientras que la número 7 Frank Isger continúa en el último lugar, 48-1, el parcial para la media milla, se defiende en la punta, Social Engagement, Mignay Vela está en el segundo lugar, en el tercero la expectativa Lucky Peridot, en el cuarto está la número 7 Frank Isger y la número 13 Piz Seeker, está última, pero bastante cerca cuando van al giro de la última curva, se defiende Social Engagement, Mignay Vela está en el segundo, se acerca Lucky Peridot por el centro de la pista, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, es la primera competencia de la tarde, se defiende el 6 en la punta, Lucky Peridot no encuentra paz, esto lo aprovecha Mignay Vela para irse contra el 6, Mignay Vela contra Social Engagement que se defiende, Mignay Vela y viene volando, Frank Isger por fuera, Mignay Vela está desplazando, ataca el 7 por la parte externa, pero ganó Mignay Vela, segundo Social Engagement, tercero Frank Isger, cuarto Lucky Peridot, última para la yegua Piz Seeker. ¡Suscríbete al canal!